Vamos a la siguiente proposición no de ley, por acuerdo de los portavoces y mesas de esta comisión. Y la siguiente proposición no de ley es la referente a la representación paritaria en los órganos y nombramientos del Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista. Turno a favor del grupo proponente. Sí, gracias, presidenta. Las y los socialistas tenemos muy claro que sin paridad no hay igualdad. La paridad tiene que llegar a todas partes, desde luego también a los órganos de gobierno y a los legislativos. Lo tenemos tan claro que incluso apostamos porque en la reforma de la Constitución, que debemos emprender sin demora, se blinde la presencia paritaria de mujeres y hombres en la composición de los órganos del Estado. Queremos que sea nuestra Constitución la que diga que las Cortes Generales tienen que tener una composición paritaria de hombres y mujeres y que establezca que no se pueden conformar los órganos del Estado sin que haya un reparto de hombres y mujeres. Como dijo hace poco el jurista Octavio Salazar, el principio de la paridad debería figurar como uno de los pilares del edificio constitucional. La paridad entendida en términos cuantitativos y también cualitativos, porque no nos vale solo contener igual o parecido número de diputadas que de diputados. Se trata también que ellas y ellos tengan las mismas cuotas de poder para tener igual capacidad de decisión. Y eso en esta Cámara se visualiza y se hace efectivo a través de la mayor o menor presencia en mesas y portavocías. La reforma de la Constitución ya llegará, confiamos en que sea más pronto que tarde. Pero de momento planteamos que esta Cámara quiera un compromiso con la paridad. Queremos que se haga efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en la elección tanto de la Mesa de la Cámara como de sus comisiones, así como en otros nombramientos que correspondan a la Cámara o a algunos de sus órganos, Defensor del Pueblo, Miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y otros organismos. Y que sea un compromiso perdurable, reglamentado, independiente de quién ostente la mayoría en cada momento. En territorios gobernados por el Partido Socialista ese compromiso ya se ha hecho efectivo en las Corts Valencianas, en Andalucía o en Extremadura. El ejemplo de las Corts Valencianas es muy ilustrativo. Hace ya dos años aprobaron la reforma de su reglamento. La reforma contempla que para la elección de la Mesa, así como de las Mesas de las Comisiones, se siga un mecanismo en la presentación de candidaturas que garantice una composición paritaria. De hecho, apela a la presentación de candidaturas cerradas compuestas necesariamente por dos personas de sexo diferente para cada uno de los diversos cargos, con mecanismos correctivos para que ningún sexo esté sobre representado. Más recientemente, el pasado mes de noviembre, las Corts Valencianas han aprobado la Ley 12 barra 2017, de 2 de noviembre, de la Generalitat de Modificación de las Leyes Reguladoras de las Instituciones de la Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en sus órganos. A partir de su entrada en vigor, todas las entidades y organismos, como la patronal o los sindicatos que propongan personas para la composición de esos órganos, deben respetar la paridad. La ley, que afecta también a las renovaciones parciales de instituciones comisionadas por las Cortes y de las consultivas de la Generalitat, modifica otras leyes que regulan esos órganos estatutarios para garantizar la paridad, por ejemplo, en el caso del Comité Económico y Social, la Academia Valenciana de la Lengua o el Síndic de Agreujas. Hace diez años, la Ley de Igualdad, la Ley Orgánica 3 barra 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya marcó el camino a seguir. Seguramente es por eso que el Parlamento español es hoy en día más igualitario de lo que era hace unos años. Partíamos de sólo 27 diputadas en la legislatura constituyente, mujeres que además la historia ha invisibilizado. Y es este, a día de hoy, un Parlamento más paritario que otros parlamentos europeos, como el francés, el italiano o el del Reino Unido, entre otros. De hecho, somos el cuarto país europeo con más mujeres en el Parlamento después de Suecia, Finlandia y Bélgica. Fuera de la Unión Europea, países como Ruanda se sitúan a la cabeza de ese ranking, con un 63% de mujeres en su Parlamento. Cuando hace apenas 20 años, sólo había un 4%. Según la Unión Interparlamentaria, Andorra o Bolivia están también en torno al 50%. Desde que registramos esta proposición no de ley, hace más de un año ya, se han creado nuevas comisiones en el Congreso. Hoy contamos con 13 mujeres diputadas, presidentas de comisión y 22 hombres diputados presidentes. Tenemos que continuar avanzando y afianzar los progresos a través de la inclusión en la reforma del reglamento del Congreso de fórmulas que bien podrían aproximarse a la solución implementada en Valencia, pero que sean cuales sean, deben garantizar la justa y necesaria paridad. El Grupo de Ciudadanos ha registrado una enmienda con la que no es que no estemos de acuerdo, pero que no podemos aceptar porque no tiene nada que ver con la proposición no de ley que debatimos hoy. Estamos hablando de paridad, no de conciliación, algo que también es muy importante y que nos afecta a las mujeres y también a los hombres, porque ambos tenemos el derecho e incluso la obligación de conciliar. Y, finalmente, presentamos una autoenmienda in boche por cuestiones técnicas, donde dice el Congreso de los Diputados, acuerda, debería decir y debe decir la Comisión de Igualdad, acuerda. Gracias. Muchísimas gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para defender su enmienda. Señor Garaulet. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. La paridad dentro del Congreso de los Diputados tiene un doble origen. Por un lado, diferentes partidos que compiten electoralmente cogen su lista mediante procedimiento de elecciones primarias, un procedimiento que, de darse por candidatos individuales, no puede asegurar una paridad real en los primeros puestos de las listas, lo que posteriormente conformará en buena medida la paridad o no del que el grupo parlamentario resultante. Por otro lado, la LOREG especifica que las listas electorales deberán de tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que el conjunto de la lista de candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el 40%. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y de hombres será lo más cercano posible al equilibrio numérico. Se mantendrá la proporción mínima del 40% en cada tramo de los cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en este tramo será lo más cercano posible al equilibrio numérico. Señorías, le voy a comentar una experiencia personal. Yo estuve en las elecciones haciendo las listas electorales. No me permitieron una lista electoral en donde había doce mujeres y dos hombres, porque no cubría la paridad. Esas son cosas que deberíamos plantearlo. A lo mejor la paridad electoral está muy bien, pero una lista conformada en un pueblo de doce mil habitantes por diez mujeres sobre doce era una lista súper interesante que se hubiera podido permitir, pero el juez no me la permitió por el tema de lo que estamos hablando en la Loret. Por lo tanto, son los grupos parlamentarios los que también, en base a los resultados que obtienen las elecciones, deben velar porque sus representantes en órganos de decisión dentro del Congreso y en el Senado, conserven una paridad. Como se ha señalado en el comentario de la primera iniciativa a debatir, España todavía tiene mucho trabajo por delante en cuanto a la mejora de presencia de mujeres en los centros de decisión. Impulsar su presencia en las instituciones parlamentarias es un paso más que debemos llevar a cabo. Recordar en este apartado también la igualdad no es solo en la presencia de mujeres en los puestos decisores, que también es importante, sino que también es preciso que desde los centros de trabajo se faciliten las corresponsabilidades y la conciliación. El Congreso no tenía un plan de igualdad hasta que nuestro grupo lo ha solicitado en la mesa. Y el resto de los grupos, especialmente el PP, está negándose a que los plenos de los martes se empiecen a las doce de la mañana, para que a la hora de la finalización sea en torno a las dieciocho horas, a fin de que los trabajadores de la Cámara, también personal externo como periodistas, puedan finalizar su jornada a esa hora en lugar de las nueve de la noche, como viene sucediendo. Por lo tanto, la enmienda de adicción que proponemos es que la Comisión de Igualdad instale a la mesa del Congreso de los diputados a modificar el horario de inicio de los plenos de los martes para que empiecen a las doce horas, a fin de mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores de la Cámara. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Es turno ahora para fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común en Podem en Marea, señora Fernández. Buenos días, gracias, presidenta. Nosotras, desde el Grupo Confederal, no podemos más que recibir con aplauso esta iniciativa porque entendemos que la acción positiva, en este caso estará hablando de paridad, en este caso estará hablando de algo tan sencillo como cumplir la ley de igualdad, que entendemos que tiene que ser esta Cámara ejemplar y, por ejemplo, tiene que ser uno de los espacios donde se cumpla. Ahora mismo la Cámara del Congreso no llega a ese cuarenta por ciento mínimo, estamos en un treinta y ocho por ciento, pero sí que podríamos encontrar una manera mucho más ejemplar de tener esa presencia también en los espacios que implican decisiones, en los espacios de las mesas, de las comisiones, e incluso preguntarnos, bueno, se menciona en esta proposición no de ley, en su exposición de motivos, que ahora mismo de las veinticinco comisiones nueve están presididas por mujeres, en la breve legislatura anterior que tuvimos eran dos las comisiones que estaban presididas por mujeres, una precisamente la Comisión de Igualdad. Por lo tanto, no vamos a considerar esto como una mejoría, sino más bien como un camino imparable, como es el propio camino feminista que ahora mismo nuestra sociedad está transitando, hacia que sea un paradigma totalmente hegemónico y que no podemos, en ningún sentido, estar frenándolo menos desde una institución que, ya digo, tiene que ser ejemplar. Por lo que, aunque nosotras querríamos hablar no de un sesenta o cuarenta, sino de estar entendiendo que la presencia de las mujeres, también por acción positiva y por una cuestión de brecha histórica en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito político, deberíamos estar hablando de un cincuenta por ciento como suelo y no como techo y que tenemos que tener una presencia de las mujeres todavía mayor que ese cuarenta o sesenta. No podemos hacer otra cosa que aplaudir esta iniciativa, apoyarla. Y sí, aprovecho también para dejar clara la diferencia que cuando estamos hablando de cuestiones de representación, de la presencia no sólo cuantitativa, sino cualitativa, de las mujeres, en este caso, en el Parlamento, es importante estar hablando de conciliación. Pero si entendemos que la representación y que la conciliación nos afecta al conjunto de la sociedad, en este caso nos afecta a diputadas y diputados y no que, una vez más, estamos hablando de cuestiones de mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Quintanilla. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, darle las gracias a todos los portavoces de los grupos parlamentarios y a usted misma, también como presidenta de la Comisión, por hacer posible que yo pueda intervenir en estos momentos, toda vez que luego tengo que marcharme para presidir la Comisión de Drogas. Señora presidenta, decía don Quijote a su amigo Sancho, cambiar el mundo no es utopía ni locura, es justicia. Yo creo que las mujeres españolas, en el año 1977, con una mínima representación del Parlamento, en aquel momento un 7% de mujeres, 21 diputadas y 6 senadoras, lograron, empezaron a cambiar este mundo. Un mundo donde las mujeres nos hemos incorporado al mundo de la educación, al mundo laboral y al mundo político. Hoy, afortunadamente, somos casi el 40% de las mujeres de los parlamentarios, 40% de parlamentarias, 40% de congresistas. Y, en ese sentido, tenemos que felicitarnos. Nos tenemos que felicitar porque hoy estamos aquí representadas. Pero es verdad que tenemos que seguir avanzando. Diferentes estudios han puesto de relieve que la incorporación de la mujer a la vida política, a la vida social, a la vida económica, en realidad, a la sociedad, es la única vía para conseguir y para avanzar en el desarrollo económico de cualquier país del mundo. Hoy, si miramos los datos de otros países, desgraciadamente, Naciones Unidas hace un llamamiento a los 189 países incorporados en el debate de las Naciones Unidas. Solamente un 22% de mujeres son representadas en los parlamentos del mundo. Nosotros hemos llegado al 40%. Pero es verdad que tenemos un largo camino por recorrer. Hoy tenemos que hablar de brecha salarial, de conciliación de la vida profesional, familiar y personal. Tenemos que hablar de brecha digital. Tenemos que hablar todavía de discriminación que sufren las mujeres. Y tenemos que hablar, y además, bienvenida esta iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Socialista, porque voy a seguir con los refranes. Nunca es tarde si la dicha es buena y hoy la dicha es buena, porque efectivamente hacemos un llamamiento a la mesa del Congreso para que se cumpla la Ley de Igualdad. Para que esa Ley de Igualdad, diez años después, tengamos esa representación parlamentaria, esa representación del 40-60 en las mesas de las comisiones, en la mesa de la Cámara, también en las distintas instituciones que hoy representan el Parlamento español. Porque ese es el camino. El camino a seguir avanzando, porque somos un referente en la comunidad internacional. España es un referente en la lucha contra la violencia de género. España es un referente en las políticas en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por lo tanto, mi grupo, y termino mi intervención, dice sí a esta iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a votar a favor porque, como decía y vuelvo a repetir, don Quijote a don Sancho, cambiar el mundo no es utopía ni locura, es justicia. Y las mujeres queremos justicia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señoría. Siguiente proposición no de ley sobre las políticas de igualdad y conciliación entre vida familiar y conciliación. Gracias, señoría. Gracias, señoría.